Me voy Como un peregrino Así Hace unos días llegué Mi Dios Me marcó el camino Iré Donde yo lo seré Adiós hermanos queridos Los llevo en mi corazón Los llevo dentro de mi alma Y hoy les digo con amor Adiós Me voy Para otras tierras Me voy Así lo manda el Señor Me voy Jesús lo ha querido Me voy A predicar su amor Adiós hermanos queridos Los llevo en mi corazón Los llevo dentro de mi alma Y hoy les digo con amor Adiós Adiós Me voy Me voy Y si no vuelvo a verlos Rogar Que nos conceda el Señor Estar Con él En el cielo Allá No le voy Más adiós 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 Hermanos queridos Los llevo en mi corazón Los llevo dentro de mi alma Y hoy les digo con amor Con mucho amor Estimada Estimada Juventud Cristiana Auditorio En general Que el Espíritu de Jehová De los ejércitos Reine Y gobierne En el corazón De cada uno De vosotros De aquí Y por toda la eternidad Doy gracias a Dios Primeramente Porque me concede El privilegio De estar Ante una juventud Que se ha entregado En los amantes brazos De Jesucristo Y mi propósito Amados hermanos Es para Exponer La palabra De Dios Abordando el tema Que se me ha Encomendado El cual lleva Por título El joven Cristiano Es conocido Por sus hechos Y la base De mis razones Se encuentra En el capítulo Cuatro Y versículo Dieciséis De la primer Carta del apóstol Pablo Al obispo Timoteo Y dice así En el nombre Del Señor Medita Estas cosas Ocúpate En ellas Para que tu Aprovechamiento Sea manifiesto A todos En primer Término Y en lo que Corresponde Al calificativo Que adquiere El joven Piadoso El calificativo De cristiano Este viene A ser Adquirido Por medio De la fe En las obras De Cristo O bien A la persona Que sigue Los ejemplos De Cristo Sigue Los hechos Y su doctrina A este Se le llama Cristiano Cuando la juventud Ha sido Rescatada Del poder De Satanás Del mundo Y su concupiscencia Y ya se encuentra En la gracia De nuestro Señor Jesucristo Gozando De su Santo Espíritu Esta juventud Tiene En mente Un propósito Tiene Tiene una visión Y en esta visión Una esperanza Primero De Formar parte Del cuerpo De Jesucristo Esa saber De la iglesia Permanecer En ese cuerpo Padecer Por la causa Bendita Y a fin De todo Obtener La vida Eterna Obtener Un lugar En la patria De los bienaventurados Pero para Llegar A esta meta Es necesario Que la juventud Cristiana Manifieste Una rectitud Absoluta En lo que Ha creído Una vida Piadosa Que lo caracterice Como verdadero Cristiano O bien Darse a conocer Por sus hechos Remontándonos A los argumentos Que registra El antiguo Testamento Respecto A jóvenes Piadosos Jóvenes Temerosos De Dios Y celosos De buenas Obras Como lo fue José Y aún En este tiempo Amados Y queridos Hermanos El joven Que se caracterice Por sus hechos Manifiesta El sentimiento Piadoso Que hay en él El celo Que tiene Sobre las cosas Sagradas Aquel Varón Aquel joven Que viene a ser A ser Un ejemplo Indubitable Para nosotros Cuya capacidad Le permitía Delatar Ante su padre El mal comportamiento De sus hermanos Según Encontramos En el capítulo 37 Y versículo 2 Del primer libro De Moisés Este celo Este celo Vino a darle Una confianza A su padre Y su padre Le tomó Un cariño Muy inmenso Ahora Ahora Considerando 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 Nosotros La recomendación Que hace el apóstol Pablo Al obispo Sino a la juventud Que ha sido redimida Que aquí se está Porque 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 esas Constituirán Un crecimiento Espiritual Un crecimiento En la formación Que él Tiende Hacia la perfección Amados y queridos Hermanos Esa Se manifestará Ante Dios Y ante la gente Que lo rodea Tal y como sucedió Con el joven Samuel Según Encontramos En su Primer libro Capítulo 2 Y versículo 16 26 Perdón Dice Y el joven Samuel Iba creciendo Y adelantando Delante De Dios Y delante De los hombres Iba adelantando Delante de Dios Y delante De los hombres ¿En qué? ¿En qué era su adelanto? La gente Que lo rodeaba Iba viendo Claramente El adelanto Que tenía Samuel Tal fue El adelanto Que más tarde Vino a ser Un profeta Un profeta Exclusivamente Al servicio De Jehová De los ejércitos De tal manera Amados Y queridos Jóvenes Que los Buenos Hechos Las buenas Obras Las buenas Acciones Revelan Las virtudes Que hay En el joven Piadoso En el joven Que está Humillado Ante los pies Ante los pies De Cristo Y le puede Tomar Confianza Un hombre Un hombre Tan solo Por conocerle Por sus hechos Recordemos Recordemos El suceso Que nos Revela Las sagradas Y benditas Escrituras Respecto A David Cuando el Rey Saúl Necesitaba A alguien Que supiera Tocar Y dice Traedme Buscadme A uno Que taña Bien Y traedmelo Al momento Responde Uno de los Creados Según Encontramos En el primer Libro De Samuel Capítulo Dieciséis Y versículo Dieciocho Dice He aquí Yo he visto Un hijo De Isaí Que sabe Tocar Es valiente Y vigoroso Hombre De guerra Prudente En sus palabras Hermoso Y Jehová Es con él Y Jehová Es con él Aquel hombre Aquel Siervo Del Rey Saúl No conocía A David Por su nombre Pero si lo conocía Por sus Por sus virtudes Si lo conocía Por sus hechos Y aún más Algo especial Amados Y queridos Jóvenes Lo conocía Porque el Espíritu De Jehová Moraba En su corazón Y este Hacía que Emanara Directamente La virtud De la prudencia Virtudes Que más tarde Se vinieron A manifestar Ante el pueblo Cuando Se manifiesta En él El celo Por la obra De Dios El celo Que tenía Cuando Escucha La provocación De aquel Filisteo Él no Medía Fuerza Él No Medía Ni tomaba Ni tomaba En cuenta Las armas Cuando Expresa Las palabras Que encontramos En el capítulo Diecisiete Y versículo Cuarenta y cinco Tú vienes A mí Con espada Lanza Y escudo Mas Yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel Que tú Has provocado Amados Y queridos Jóvenes Estos hechos Sobresalientes Deben ser Considerados Detenidamente Por la juventud Actual Porque vemos Claramente Como el Espíritu De Dios Se manifiesta En aquellos Jóvenes En aquel Hombre Que hace La voluntad De Dios Y vive Una vida Recta Una vida Limpia Delante Del que vive Y permanece Para siempre Amados Y queridos Hermanos Porque conocemos Tenemos De nuestro Conocimiento Y la satisfacción Que aquel Espíritu Que fortalecía A Samuel Que ayudaba A triunfar A David Es el mismo Que ahora Se manifiesta En vuestros Corazones Amados Y queridos Jóvenes Estos Estos Estas Caricias Deben de ser Consideradas Y tomadas Muy en cuenta De tal manera Que el joven Debe estar Agradecido Con Dios Debe de tener Una satisfacción Completa Que sus hechos Sean buenos Tenemos Una grande Responsabilidad Amada Juventud Una Responsabilidad Porque el joven El joven Cristiano Debe dar Honor A ese Calificativo Que se le da De cristiano Y esto Solamente Lo logra Por sus Hechos Esto Solamente Lo logra Por sus Acciones Amados Y queridos Jóvenes Nuestro Proceder Como joven Piadoso Debe de estar Inclinado Hacia las buenas Obras De tal manera Que nuestras Aciones Nuestros hechos Den a conocer A la demás Gente Que el espíritu De Jehová De los ejércitos Mora en nuestro Corazón Y ese es el que Nos impulsa A obrar De una manera Limpia De una manera Recta Para que Nuestra Acción Evangelice A las demás Personas Y conozcan Que Dios Nuestro Señor Es el creador Del mundo Es el salvador Del universo Y que nosotros Estamos haciendo Voluntad Manifestando Nuestras buenas Obras Ante Los hermanos Ante La comunidad Que nos rodea Ya sea De esta iglesia O de otra Así Aconteció Con el joven Timoteo Cuando El apóstol Pablo Se encontraba En su Segundo Viaje Misionero Ahí en Listra Dice que Encontró Al joven Timoteo Y dice En el capítulo Dieciséis Versículo Dos Y de este Daban buen Testimonio Los hermanos Que vivían En Listra Eiconio Estas Buenas Acciones Este buen Testimonio Le agradó Le agradó Al apóstol Pablo Y Él Lo llevó En aquella Misión Aquella Misión Tan Delicada Una Misión Muy Sagrada Amados Y queridos Jóvenes Hermanos El joven Timoteo No sabía Que era Ese era El principio De su carrera Había manifestado Un buen Testimonio Iba Acompañando Al apóstol De los Gentiles En la Misión Evangélica Pero Pero No sabía Que más Tarde Él Iba A ser El Primero Obispo Ordenado Ahí en Épeso Amados Y queridos Hermanos Nuestros Hechos En En Esta edad Temprana Deben De estar Inclinados Debidamente Hacia La Voluntad De Dios Deben De estar Sumisos A su Palabra Cuidar De la Doctrina Que por Nuestros Hechos No Vaya A ser Blasfemado El Cuerpo De Jesucristo El Cual Debe Mantenerse Limpio Y Puro Para Cuando Salgamos A Recibirle Allá En Las Nubes Amados Y Queridos Hermanos Dice En Su Recomendación Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Doctrina Persiste En Ello Que Haciendo Esto A Ti Mismo Salvarás Y A Los Que Te Oyeren Cuidar De Uno Mismo Es Tener Cuidado Cuidar De La Doctrina Es Que El Cuerno Por Nuestros Hechos No Vaya A Ser Blasfemada Tenemos Una Responsabilidad Muy Grande Que Solamente Podemos Cumplir Con Un Buen Procedimiento Cumplir Acatando La Palabra De Dios Nuestras Obras Influyen Mucho En La Conversión De Otras Almas Que Vendrán Juntamente A Gozarse En Las Entrañas Benditas De Jehová De Los Ejércitos Amados Y Queridos Hermanos Cuál Será La Satisfacción De Que Ahora En La Juventud Actual Sea Tomado En Cuenta Por Sus Hechos Tiene Una Meta Tiene Tiene Una Visión Tiene Una Esperanza De Llegar A La Patria De Los Bienaventurados Y Solo Lo Que Resta Amados Y Queridos Hermanos Es Manifestar Una Vida Piadosa Darse A Conocer Por Sus Hechos Limpios Y Puros Para Que Tenga La Seguridad Que Cuando Jesús Lo Llame Cuando Cristo Venga A Llamarlo Para Su Ministerio Pueda Responder Con Toda Confianza Como Lo Lo Dijo El Joven Samuel M Aquí Señor Habla Que Tu Siervo Escucha Esta Satisfacción Amados Y Queridos Hermanos Que No Sea Parte De Nosotros Nuestra Alma Debe De Mantenerse Limpia Y Pura Ante La Presencia De Dios Nuestro Señor Y Manifestar Que El Espíritu De Jehová Mora Y Nosotros Y Por Eso Nosotros Damos A Conocer Que Somos Hijos Del Dios Omnipotente Amados Hermanos No Apartarnos De Su Santa Y Divina Gracia Con Justa Razón Dice El Salmista David El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Esta Esperanza Tenemos Amados Y Queridos Hermanos Que Estas Palabras Dichas En Su Santo Y Bendito Nombre Sirvan De Un Refrigerio Para Vuestra Alma Y Una Esperanza Más Una Esperanza Para Obtener La Vida Eterna Tenemos Nosotros Esa Responsabilidad Y Solamente Así La Podremos Cumplir Que Dios Nuestro Señor Te Bendiga Amada Juventud Y No Pierdas La Visión Que Has Emprendido En Las Vilas Del Crucificado Que Dios Te Bendiga Amada Juventud Cristiana Bienestar Material Sacrificaste En Bien de La Obra De Dios La Cual Amaste Teniendo Su Inspiración Teniendo Su San Canción Teniendo La Vocación En Su Servicio Teniendo Su Inspiración Teniendo Su San Canción Teniendo La Vocación En Su Servicio Proclamar Su Verdad Será Tu Vida Amar Y Servir Tu Devoción Amar De Corazón Su Santa Obra Será El Sello De Tu Vocación Y Cada Es La Labor De Tu Servicio Te Manda Nobleza Y Amor Y Sacrificio Aparte De Santidad Virtud Y Sinceridad Confianza Y Plena Lealtad En Su Servicio Aparte De Santidad Virtud Y Sinceridad Confianza Y Plena Lealtad En Su Servicio Proclamar Su Verdad Será Tu Vida Amar Y Servir Tu Devoción Amar De Corazón Su Santa Obra Será El Sello De Tu Vocación Será El Sello De Tu Vocación Será El Sello De Tu Vocación De T Su T T T T T